Todo tu mundo ha quedado patas arriba y tú piensas en una mujer. Aunque pudieras recordar el número, nunca la encontrarías. Perdería el móvil, cambiaría el número, lo que produjera menos cantidad de alteraciones. Por cierto, me llamo Harry. ¿Menos cantidad de alteraciones? Congeláis a las personas. ¿Habéis congelado a mi amigo? Necesitamos autorización especial. ¡Hurráis en el cerebro de las personas para que piensen lo que queréis que piensen! Baja la voz, David. ¿Va a tomar algo? Un vaso de agua, por favor. Aquí no podemos hablar. Búscame en el ferry de las cuatro y responderé lo que pueda.